¿Qué es el motor de inducción? ¿Qué es el motor de inducción? ¿Qué es el motor de inducción? Y este parámetro que lo llamamos x2. Al igual que en el transformador podemos simplificar este modelo y dejarlo expresado de la siguiente forma. Entonces se puede pasar la rama de magnetización al inicio y dejar xc, rcc. Recordemos que en esta parte, r2, que es r2 sobre s, lo podemos expresar como r2, que lo hicimos para esa clase, más una resistencia en serie que vale r2 de 1 menos s sobre s, ¿cierto? Y de esta forma, entonces xc sería x1 más x2, rcc sería r1 más r2, que inclusive podemos dejarlo más r2 sobre s, como para que quede sencillo. O lo podemos separar y dejar acá el término, r2, y dejemos acá el término independiente que sería... r2 de 1 menos s sobre s, ¿cierto? R2 de 1 menos s, r2, y dejemos acá el término independiente que sería r2 de 1 menos s, r2, y dejemos acá el término independiente que sería r2. Sería determinar el modelo, es decir, poder determinar cuánto entonces sería el parámetro referente a la magnetización, la resistencia en el núcleo, la reactancia de magnetización, rcc, xc, y en este caso, si lo queremos discriminar o más, r2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, para este caso, lo primero que se debe considerar es que este es un modelo monofásico. Es decir, que esto equivale únicamente a una fase del sistema. Está pendiente las otras tres fases. Entonces, este modelo que es monofásico debe ser analizado como tal, es decir, acá va a circular o se va a conectar a un voltaje de fase, y en este sistema va a circular una corriente de fase, y eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque van a existir dos alternativas para este motor. Entonces, las dos alternativas es que la máquina se conecte en delta o que la máquina se conecte en estrella. Diferencias de conectar la máquina en delta o conectarla en estrella. Entonces, en este caso, si acá tenemos la línea A, la línea B, y esta es la C, el voltaje presente en este sistema, en la carga va a ser el voltaje AB, ¿cierto? Es decir, que si miramos acá, el voltaje en la carga es el voltaje AB. Y dicho voltaje va a hacer que en este devanado circule una corriente de este tipo, que la vamos a llamar la corriente de fase. Pero, ¿qué va a suceder, muchachos? Que esta corriente de fase, que es la corriente AB, circula por esta parte, por ende, en esta parte del sistema va a circular la corriente la corriente CA. Qué pena, la corriente CA. Y si analizamos este nodo, en este nodo, para poder determinar esta corriente, que la vamos a llamar la corriente A, se necesitaría hacer un LCK. ¿Cómo nos quedaría el LCK? Entonces, las corrientes que entran es IA más ICA, y van a ser iguales a la corriente de fase IAB. Es decir, en otras palabras, nos estaría quedando que IA va a ser igual a IAB menos ICA. Y la resta de estas dos corrientes nos va a dar que la corriente que va a aparecer acá, que la llamamos como la corriente IA, que en realidad después la vamos a llamar la corriente de línea. Va a ser raíz de tres veces la corriente de fase, y que se va a encontrar desfasada con una relación de 30 grados. Y entonces, en este análisis, lo que hay que considerar es lo siguiente. Si nos dicen que la máquina está conectada en delta, los enunciados siempre, siempre van a dar voltaje de línea. Entonces, dicen que el voltaje es 230 voltios, y que las corrientes con las que se realizaron las pruebas, por decir algo, es de 5 amperios, deben saber que esta corriente es de línea, y el voltaje que ellos nos dan también es un voltaje de línea. Este es un voltaje de línea. Y entonces, cuando se aplique el modelo monofásico, se deben convertir los valores. En este caso, el voltaje sería entonces 230, porque observemos que en este caso, el voltaje que está en la fase, es decir, el voltaje que está en el devanado, es igual al voltaje que se encuentra en el terminal AB. Voltaje de fase igual al voltaje de línea, cuando la conexión es delta. Y entonces, acá podemos escribir que el voltaje para este caso son 230 voltios. Pero, en el análisis de la corriente, entonces la corriente que nos están dando ellos, es esta corriente A. Es decir, nos dicen que acá hay 5 amperios. Si la magnitud de la corriente acá es 5 amperios, es porque en la fase, en los devanados, la corriente es de 5 sobre raíz de 3. Y entonces, esas son las correcciones que hay que hacer si la máquina está conectada en delta. Si la máquina está conectada en Y, entonces, fíjense que si la máquina está conectada en Y, el voltaje del terminal A al terminal B no es el voltaje que va a ver un devanado. Es diferente. Entonces, el voltaje de fase es diferente y va a ser igual al voltaje de línea sobre raíz de 3. Es decir, va a tener menos voltaje en el devanado. Y la corriente que circula en la línea A va a ser la misma que circula en los dos elementos. Entonces, la corriente A, que es la corriente de línea, va a ser igual a la corriente de fase. Entonces, para simplificarles esto, muchachos. Cuando la máquina esté conectada en delta, en delta, voltaje de línea igual al voltaje de fase. Y la corriente de línea va a ser igual a raíz de 3 veces la corriente de fase. Y cuando la máquina se encuentra en Y, entonces, el voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase, en magnitud, y la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Recuerden que para solucionar todos los ejercicios y todo lo que es el modelo, siempre se va a trabajar con valores de fase. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta aquí, claros? Bueno, entonces voy a borrar esta parte, ya nos quedamos con el modelo. Y entonces, para determinar los parámetros, se van a aplicar dos pruebas. La primera prueba es la prueba de rotor libre. ¿Y en qué consiste esa prueba? Entonces conectamos la máquina en voltaje nominal. Entonces, el voltaje de rotor libre va a ser igual al voltaje nominal. Medimos la corriente de rotor libre en el motor. Les voy a dibujar acá un pequeño esquema. Entonces, acá lo conectamos al voltaje nominal de línea. Vamos a medir entonces la corriente que circula. Vamos a medir entonces también la magnitud de los voltajes de línea, como son tres líneas. Lo podemos dibujar de esta forma. Y adicional de eso, vamos a medir potencia, que puede ser con dos batímetros o con un elemento que mida potencia activa. Y entonces tenemos la potencia de rotor libre. Entonces, hasta este nivel, las pruebas pueden ser muy, muy semejantes a las pruebas que se realizan con el motor, con el transformador. ¿Por qué? Con el transformador, ¿qué elementos intentamos encontrar nosotros cuando se hace la prueba de vacío? Se intenta determinar la resistencia de núcleo y la reactancia de magnetización. Entonces, la prueba de rotor libre, si lo quieren ver así, viene siendo muy, muy similar a la prueba de vacío o sin carga del transformador. Y nos va a servir entonces para determinar la resistencia del núcleo y la reactancia de magnetización. ¿Qué deben considerar? Que en este caso, la potencia que hemos medido o la que nos va a dar el enunciado es una potencia trifásica. Y como estamos solucionando valores por fase, entonces, necesariamente, el primer paso para solucionar el problema es llevar esto a valores por fase. Es decir, se debe determinar cuánto es el voltaje de fase, cuánto es la corriente de fase y la potencia de fase de este sistema que se calcula como entonces la potencia de fase que es la única que no hemos visto la corrección sería la potencia de línea sobre 3. Porque al final cada uno de estos elementos al ser un circuito balanceado va a consumir la misma potencia. Y esa sería la corrección. Entonces, inmediatamente tengamos esto, entonces, se puede solucionar el problema. Entonces, podemos determinar la potencia aparente como el voltaje de fase por la corriente de fase. Podemos determinar la potencia reactiva por de fase como la raíz cuadrada del S de fase al cuadrado menos la potencia de fase al cuadrado y automáticamente podemos entonces determinar cuántos serían los valores de la resistencia del núcleo y de la reactancia de magnetización porque recuerden que en este circuito ¿quién está consumiendo potencia activa? Entonces, si analizamos en el modelo como es la prueba rotor libre entonces la corriente del rotor va a ser aproximadamente cero es decir acá no no va a existir una corriente alguna y entonces el elemento que está consumiendo potencia reactiva sería la resistencia del núcleo y entonces de esa resistencia sabemos el voltaje porque están conectadas al voltaje de fase y tenemos la potencia entonces podemos decir a partir de esto que la resistencia del núcleo va a ser igual entonces al voltaje de fase al cuadrado sobre la potencia de fase fíjense que es la misma forma como determinamos la resistencia en el transformador y la reactancia de magnetización entonces sería el voltaje de fase al cuadrado sobre la potencia reactiva de fase y ya con esta primera prueba de rotor libre determinaríamos estos dos parámetros la segunda prueba entonces es la denominada prueba de rotor bloqueado en que consiste la prueba de rotor bloqueado entonces la prueba de rotor bloqueado consiste en detener el motor de este sistema ¿con qué finalidad se detiene? entonces cuando el motor está detenido ¿cuánto vale el deslizamiento muchachos? vale uno es decir que este parámetro en el circuito no estaría funcionando porque el deslizamiento va a ser uno y entonces nos quedaría únicamente en este circuito RCC y XCC y la magnitud de RCC y XCC es considerablemente menor a RCC y a Xμ entonces nos serviría para determinar RCC y XCC entonces al igual que en el caso anterior medimos corrientes voltajes sin potencia y tenemos que el rotor se va a bloquear y se va a aumentar progresivamente el voltaje entonces este sería el voltaje de rotor bloqueado que es diferente al voltaje nominal acá lo que se tiene es que la corriente de rotor bloqueado debe ser la corriente nominal medimos también la potencia de rotor bloqueado y al igual que en el caso anterior pasamos esto a valores de fase después de que lo pasamos a valores de fase entonces el siguiente proceso sería determinar la potencia aparente la potencia reactiva y tenemos que para este caso lo que nosotros conocemos es la corriente que circula en esta parte porque en la prueba va a circular la corriente de rotor bloqueado y entonces tendríamos que RCC va a ser igual a la potencia activa que es el único elemento acá que estaría consumiendo potencia activa bajo esta aproximación sobre la corriente de rotor bloqueado de fase recordemos esta sería la corriente de fase al cuadrado y esta sería la potencia de fase y XCC entonces sería la potencia que pena esto no al cuadrado la potencia reactiva de fase sobre la corriente de fase al cuadrado y ya con esto determinaríamos entonces RCC y XCC y podíamos expresar un modelo hasta este nivel es decir de esta forma fundamentado en XCC RCC la resistencia del núcleo XM y de forma sencilla se puede entonces también discriminar entre la resistencia 1 y la resistencia 2 porque al final tenemos RCC pero resulta que nos interesaría expresar dos modelos y en esos dos modelos R1 y R2 van a estar separados porque el parámetro de R2 como lo escribimos matemáticamente en el modelo va a cambiar conforme a que el deslizamiento cambie en este parámetro exactamente y entonces nos haría falta el valor de R2 para poder analizar esta parte del modelo ¿cómo lo podemos hacer? entonces una alternativa sencilla es a realizar una prueba en corriente directa entonces la prueba en corriente directa está centrada en determinar la resistencia del estator entonces ¿cómo sería la prueba? entonces en este caso tomamos el motor y conectamos dos fases en corriente directa la máquina debe llegar hasta la temperatura nominal o debe haberse empleado hasta que haya llegado a la temperatura de operación porque la resistencia cambia con la temperatura e inmediatamente se tenga se mide voltaje y se mide corriente con la finalidad de determinar la resistencia en este instante en esta prueba en la prueba de corriente directa deben tener cuidado con la conexión ¿por qué? porque si la máquina está conectada en estrella la medición que ustedes estarían realizando sería esta entonces acá tienen el voltaje en corriente directa la corriente que circuló en la prueba de corriente directa y entonces cuando ustedes determinen la resistencia de esta prueba en corriente directa la resistencia de la prueba de corriente directa dicha resistencia entonces la determinan como el voltaje en corriente directa sobre la corriente que circuló en la prueba y estarían determinando ¿qué? dos veces el valor de R1 y entonces cuando quieran determinar R1 tendrían que tomar esta resistencia calculada y dividirla en dos en el caso esto si la máquina está en lleno en el caso en el que la máquina se encuentre conectada en delta entonces el análisis va a cambiar ligeramente ¿por qué? porque si se fijan en esta prueba como se encuentran ubicadas las primeras dos resistencias entonces estas dos resistencias se encuentran ubicadas o conectadas en serie entonces si resolvemos el serie de ese sistema entonces nos quedaría que esto sería R1 medios en paralelo con R1 ¿y cuánto sería R1 medios en paralelo con R1? entonces esto nos daría que al final la resistencia de esta prueba en corriente directa que sería el voltaje de corriente directa sobre sería entonces igual a este paralelo que sería un tercio de R1 y entonces la idea es a partir de esta prueba obtener el valor de R1 y entonces ya con los valores de RC XM RCC XCC y R1 podemos expresarlo en el modelo separarlo para poder determinar entonces a partir de R1 se puede determinar el parámetro de R2 y ya tendríamos todos los parámetros para este modelo de R1 a partir de R1 y ya tendríamos